Bienvenidos, mi nombre es Diego Tey y soy chef acá en La Reunión, en donde estamos a punto de lanzar nuestro nuevo menú. Un menú que va a combinar tanto la tradición como lo moderno y que va a estar justo a la altura del resort y del campo de golf que tenemos, en donde ustedes pueden venir a disfrutar de unas muy muy buenas vacaciones y comer muy bien. Pasé parte de mi vida trabajando en España, donde también trabajé en uno de los mejores tres restaurantes del mundo en San Sebastián y pues ahora estoy acá, cocinando con pasión y con corazón y para que ustedes puedan disfrutar de este resort. Sí, mi nombre es Susana Barrios, mi esposa de Holanda, 11 Hertzma, y hemos estado viviendo en La Reunión por un año y muy feliz, muy, muy feliz, disfrutando de este maravilloso lugar que es casi un paradiso. Estuvimos viviendo en Escandinavia durante muchos años y por una razón, estuvimos muy cansados de la winter. Y decidimos buscar un maravilloso, maravilloso lugar para retiro. Y lo encontramos con la noche, con un maravilloso lugar que nos ayudó a ir 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 a la región. Y desde nuestra casa vemos cinco volcanos, dos en erupción, y además de toda la naturaleza alrededor de nosotros, tenemos un servicio maravilloso de La Reunión Club. Estamos muy, muy felices aquí. Buenas tardes, mi nombre es Isabel de Anderson. Yo soy una de las Brokers Owners de RIMAX, grupo inmobiliario en la ciudad de Guatemala, pero tenemos mucho gusto de presentar y vender este lindo proyecto de La Reunión, que es un club de golf que combina residencias particulares, vías donde pueden ser vacacionales, tiene hotel, tiene un magnífico restaurante, y actualmente se celebran bodas en ella también. Les invitamos a que vengan a este bello lugar en Guatemala, que es de una naturaleza increíble, rodeado de volcanes, y muy cerca del mar. Hay mucho más que puede ser dicho sobre La Reunión Golf Resort y Residencias. 18 hos de golf que se han desafiado en un lugar espectacular. 3 volcanos y una visión al Pacífico. La Reunión es todo el mundo de los guests. Familias, grupos, couples, todo es feliz, divertido, y teniendo. Y no wonder La Reunión es el número uno en Guatemala. Tu kids van a tener más divertido como tú. Mini golf, club, y también tienen su propio pool y playground. ¡Tiene tu turno en la zipline! Tiene tu turno en la zipline! y teniendo tu turno en la zipline. Y te sentirás tan especial. Tu acomodaciones son las bestas de las bestas. Tu casa de la zipline es perfecta. Tiene tu tiempo para relajar. Reflecte en especial surroundings. Tiene que pensarte de todo. La Reunión es un oasis en el parádez. A place to challenge your dreams and excite your senses. At La Reunión, you are VIP among newfound friends. Celebrating this life between the volcanoes. The people at La Reunión Golf Resort and Residences are standing by to receive your calls and emails. Contact them now.